Venga, ya está grabando Sí, 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 salió Oye, ¿qué pasa? Que yo estoy aquí condenado ¿No puedo salir de recuerdo o qué? Oye, José, te toca No, 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 déjame que José venga aquí para acá, hombre Mira este ¿Qué pasa? Todos lo quieren para ustedes ¿Qué pasa aquí, Ana? ¿A dónde lo doy? ¿Así? ¿Lo mantén así? Sí, tú mantén eso ahí nada más ¿Qué? ¿Qué? ¡Ven! ¿Qué? ¡Ven! 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 ¡Vaigo! Me imagino que la voz esta era de otro, ¿no? La voz que se vea, ¿o qué? ¿Eh? Sí, lo malo que sí, no lo es este. ¿Y se ven los de la NBA? Claro, sí me cogen la NBA. Me miran esos ojos... Anda, sale de beacán. Ahí tiene dos minutos de... Dos minutos y pico. Minuto de gloria, ¿eh? Chos, colega, no toca ni aro. Qué patético, muchacho. Gracias, señor. No, 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 no. Mira la canasta que se nos resistió. Para el recuerdo. Esta cama está muy guapa. Mi cámara para los conciertos me tocó. ¿Qué conciertos? ¿A qué te dedicas? No, que me gusta. ¿Eh? Lo que vino aquí fue mi hermano. No, no, no. No, 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 no. Venga, venga, venga. Yo le meto. Mira. Va ahí sin postura y va ahí y la mete. Ay. vamos a decir otra vez se agregó otro hoy tambien tienes maldita no? hoy todos tenemos maldita menos ella, ella las mete todas no lo digo? no lo dije? lo bueno es que te llevas todas las manos si es sucio? si es sucio si es sucio vamos a decir te lo vuelvo le atacaste el palo si le di me puso el palo porque te tienes que poner no es que todos me toquen a ella ese es mio ahora que se quiere y ella no tira tira si venga, antona am concerning venga ades brez si ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Te toca más? ¡Venga! ¡Viva! ¡Viene! Dos aplausos, uno y dos ¡Viene! 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 Las palmas, abajo Yo ... ¡La contraria! no se me hagan nada se me hagan idea aquí todo el mundo se pregunta de dónde es y a mí nadie me pregunta nada vale, 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 vale de aquí, ¿no? de mi casa mira, le tocaba a ella eso ya es querer hacer mucho muy bien oh, se fue afuera a ver la última ya está